Este pasaporte de la vacunación donde a todos los vacunados, todas las personas que comprobemos que ya tienen su segunda dosis, pues pueda recibir beneficios de cualquier empresa, de cualquier punto de venta, de cualquier emprendimiento a nivel nacional. Y logramos crear, y va a ser muy sencillo, una página web donde cualquier persona que tenga un establecimiento comercial dentro del Ecuador, cualquier establecimiento comercial del país, puede entrar a la página web, se registra, pone su geolocalización y dice yo estoy disponible para dar un beneficio a todos los vacunados. Así de sencillo. Eso va a transcurrir desde el día de hoy, ya está activa la página web, hasta el día 31 de julio. Y a partir del primero de agosto, cualquier vacunado va a entrar a ese mismo sitio, a esa misma página web, y va a poner sus datos, va a aceptar las condiciones, obviamente, de participar en el beneficio, cumpliendo, obviamente, todo lo que nos manda la ley con respecto a la protección de datos privados de las personas. Acéptalos, acepta las condiciones, y ya puede comenzar a buscar sus beneficios. Por ejemplo, cervecería nacional, a partir del primero de agosto, a todos los vacunados a nivel nacional les va a dar una cerveza gratis, que pueden retirar en su tienda más cercana, etc. Además de promociones y descuentos especiales solo para los vacunados.